Muy buenos días El Salvador, bienvenidos sean todos ustedes una vez más a disfrutar una nueva edición de su programa Al Punto con Sergio Méndez. Esta mañana estaremos con el señor Jorge Shafik Handal, diputado del FMLN por el Departamento de Usulután y miembros de varias comisiones políticas al interior de la Asamblea Legislativa, pero particularmente miembro de la comisión que elegirá a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Hablaremos de todos los temas de coyuntura de actualidad que usted desea conocer. Por supuesto, el caso Elías Antonio Saque saca de estape a la corrupción como la Fiscalía lo ha determinado. Hablaremos también, por supuesto, del caso Saqueo Público, porque vamos a homologar acá la participación y de cara a los comisos electorales, ¿cómo podría afectar estos casos? Hablaremos de la nueva elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. No se ve uno blanco con clave al interior de este órgano del Estado. Aguánteme un ratito. Saludo a Mr. Donald porque hace posible, gentilmente, mañana tras mañana, el primer segmento de la entrevista Al Punto con Sergio Méndez. Mr. Quiriquiquiqui, Mr. Desayunos, para iniciar mejor todas tus mañanas. Cuando sale el sol, Mr. Donald, ya me espera con su variedad, a mi corazón contenta. Mr. Quiriquiqui, Mr. Desayunos, Mr. Quiriquiqui, Mr. Donut, la gran variedad. Y bueno, señores, con el mayor de los placeres le damos la bienvenida al diputado Jorge Shafik Handal. Diputado, muy buenos días. Un placer, gracias por acompañarnos a su casa. No, gracias a ti, Jorge, por la... Perdón, Sergio, ya me dije Jorge yo solo. Por la invitación y, por supuesto, un saludo a todos los televidentes que siguen tu programa. Es un gusto estar aquí. Gracias. Gracias. Don Jorge, quiero aprovecharlo al máximo y voy a arrancar del caso denominado destape a la corrupción. Bien, muchos salvadoreños se quedaron realmente muy impactados luego de conocer las declaraciones del expresidente Elías Antonio Saca, que hasta este momento no entiendo por qué han sacado a la prensa de la vista pública, porque con lujo de detalles nos dimos cuenta, precisamente por la participación de la prensa, la misma participación que tuvieron o tuvimos en el caso del expresidente Francisco Flores y que estuvimos precisamente en la audiencia y que conocimos la intimidad. Me ha llamado muchísimo la atención, don Jorge, varios elementos. Uno, donde ha aceptado todo un andamiaje para poder lavar dinero, ha aceptado que transfirieron fondos al partido Arena, ha aceptado que todos sus funcionarios, sin excepción alguno, recibieron sobresueldos, funcionarios que siguen estando vigentes en el partido Arena, funcionarios que siguen estando en campaña política y que él abiertamente lo ha planteado. Pero adicionalmente menciona también que le ayudaron a cometer estos delitos, particularmente agencias de publicidad, donde se quedaban con un 20% y el resto era triangulado a empresas de su propiedad y adicionalmente se refirió al señor Irving Toches y se refirió a Jorge Hernández como las personas encargadas para el cometimiento de estos ilícitos. ¿Cuál es su apreciación, diputado, de esto? Mira, el hecho de que hayan... vamos a empezar por la primera parte. El hecho de que hayan sacado a la prensa viene en concordancia con un suceso que ocurrió el primer día, que cuando estaba declarando SACA. La reacción del fiscal aquel que le dijo, espérese, eso no fue lo que acordamos que iba a declarar, ¿tú te acuerdas? Y que el juez del caso le dice, espérese señor fiscal, cuando termine de declarar usted podrá hablar. A mí me parece de que el evitar que la prensa entre es evitar de que se siga destapando más de lo que ya se conoce. Como que en el fondo el arreglo que había con SACA es, mira, vamos a llegar a un acuerdo, te voy a dar una pena mínima, ¿de acuerdo? En cuanto a... no te voy a dar 15, 20 ni 30 años, vamos a llegar a una pena de 5 años por cada delito, son 2 los que lo acusan, 5 años por cada delito, 10 en total, pero hay una posibilidad ahí de que esté en la ley, de la pena media, la media pena, perdón. Entonces son 5 años y como ya llevas 2, solo te quedan 3. Un asunto así. Pero te haces responsable de todo, no echas para adelante a nadie, algo así como lo que sucedió con Perla. No sé si tú te acuerdas, con Perla el amenazó que iba a decir todo, al final no dijo nada. Y estaba Mario Orellana que era quien lo acusaba, el gerente general, me recuerdo. Sí, al final no hizo nada, no echó para adelante a nadie, como se dice, ¿de acuerdo? Y se tiró 4 años preso. No apareció un dólar de lo que él se llevó, solo una casa que terminó casi en ruina allá en el volcán de San Salvador, en el volcán este, que ahí está tirada la casa, no existía entonces la administradora de bienes, no existía, entonces ahí está la casa tirada. Y parte sin novedad, ¿dónde está Perla? No sé, yo al menos no sé dónde está. ¿Y el dinero? Bien, gracias, se lo llevó. Algo así está aquí. Te voy a quitar 25 millones, el resto los 275, los hayas repartido, como los hayas repartido, te hayas llevado lo que te hayas llevado, queda aquí tranquilo. Ese es como que era el acuerdo inicial, eso sí, tenés que asumir la responsabilidad de todo. Pero al parecer como que saca, estas son mis conclusiones, al parecer como que saca, empezó a pensar y a darle vuelta, y dijo, bueno, pero si no tiro a nadie para adelante, si no reparto la culpa, que entre todos los que actuamos, sí, me quedo callado, pero ¿y quién me garantiza que una vez adentro no me pasen la cuenta? Porque yo tengo datos, el hecho de los sobresueldos, cuando salieron todos aquel mamotreto así de, originales y de firma, que ese fue un mensaje que envió SACA, ¿de acuerdo? Que dijo, va, aquí les tengo, ¿verdad? Si me siguen molestando, les saco más, pero él ha de haber pensado, bueno, pero ¿quién me garantiza después que una vez condenado y allá ha guardado, ¿quién me garantiza que no me pase nada? ¿En qué momento puedo yo decir, me están amenazando, y sacar todo a luz? Allá voy a estar encerrado, ¿es ahora o nunca? Y efectivamente eso fue lo que hizo, empezó a tirarle a todo el mundo y sale y se ha armado todo lo que, se ha armado, y lo que ha demostrado una vez más es que la vida es más grande que la imaginación, uno se imaginaba que había una cosa enorme de corrupción, pero lo que ha dicho SACA es más grande que lo que uno se imaginaba y los implicados son mucho más, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que SACA lo hizo para demostrarle, bueno, una vez que esto agarre, soy intocable, no me pueden desaparecer, acepto el trato, pero ya no me pueden tocar, porque ya la población sabe que si me tocan es por callarme porque tengo más información y por eso no han dejado entrar a la prensa, esa es mi conclusión, ¿de acuerdo? por el arreglo que se ha hecho, y mira, y fíjate que esto que digo no lo digo yo solo, ¿de acuerdo? ¿por qué? Porque todas las entrevistas que he estado oyendo de abogados, de otros politólogos, digámosle así, dicen lo mismo que el arreglo que ha obtenido el fiscal después de haber planteado que habían cuentas en Suiza, que había en las Islas Caimán, que no sé cuántos millones, bueno, todo lo que nos planteó, ¿verdad? Terminó con un churrito de este tamaño, 25 millones, y hasta ahí paró. No le satisface a usted, en conferencia de prensa, el fiscal dijo, llegamos a esto porque hemos tenido en la administración de justicia resoluciones lamentables, y él trajo a colación el caso donde revocaron la condena del alcalde de Apopa con nexos con Mara, vinculado al partido Arena, él dijo, el diputado Reinaldo Cardoza en enriquecimiento ilícito, terminan condenando a la esposa, pero a él no, etc. Entonces, él traía a colación este argumento y decía, miren, esta gente tiene la capacidad económica, política de poder arreglar esto, ya sea en la Cámara o en la Sala. Ahora, pasa a la historia como el primer presidente condenado penalmente. ¿Sí? ¿No le satisface a usted ese argumento, don Jorge? No, porque antes él había dicho algo, dijo de que cuando le preguntó, en las primeras, que recién salió el tema, el tema de este arreglo para cortar el proceso, que es válido, este no es un proceso irregular, está abreviado, está dentro de la ley, lo permite, completamente legal, pero se ha prestado a un acuerdo oscuro. Acuérdate que cuando le preguntaron ¿y por qué se fue por el proceso abreviado si tenía todas las pruebas? Ah, es que ahí por noviembre lo podrían dejar libre, dice. O sea, él aceptó que no es cierto que tenía todas las pruebas, que, sí, no es cierto que tenía todas las pruebas habidas y por haber, que siempre dijo que las tenía, que lo iba a condenar, él siempre dio la certeza de que todo lo tenía, al parecer no las tenía. Mira, los otros casos, yo particularmente no estoy de acuerdo con que hayan dejado libre a que hayan revocado la sentencia del diapopa y los otros que tú has mencionado. van a hacer un nuevo juicio pero revocaron la condena. Correcto, no estoy de acuerdo, me parece que allá hay algo viciado, correcto, sí, pero, y la fiscalía y sus pruebas, que no es el primer caso que se le cae, chepediablo, ¿dónde está? Y que también lo mostraron como, y basándose en la lista de Estados Unidos y resulta que Estados Unidos después lo saca de la lista. Entonces, ¿dónde está todo eso? ¿Dónde está el papel de la fiscalía y la robustez de las pruebas? Tú como abogado lo sabes, para acusar a alguien hay que tener las pruebas bien documentadas. Y me sale el caso de Flores, cuando después de muerto Flores van a la acción civil y resulta que la acción civil no puede continuar porque no habían apostillado un documento y él se limpia diciendo no, es que eso viene del proceso de la administración anterior de Luis Martínez, válgame. Si él es, él viene a ocupar un puesto y no es que borrón y cuenta nueva y aquí empieza lo mío, esa es una institución. Qué bueno que menciona esto, don Jorge, porque llama la atención cuando el señor Saca dice los empleados de casa presidencial yo no los conocía, esa estructura me la dejó el expresidente Flores y en la asamblea legislativa el presidente Flores cuando llega a esta comisión que interpone en la sala de lo constitucional aquel amparo y la sala le dice sin lugar, usted recordará que él a preguntas precisamente de miembros de la comisión dice es que esto el tema de fondo de Taiwán también lo hicieron presidentes anterior en mi partido, es decir, mi pregunta es cómo cala esto al interior del partido arena porque me llama la atención que 10 años después el partido arena hoy acude a la fiscalía a interponer demás, o sea, 10 años después y se desvincula diciendo no mire, yo no tengo nada que ver en este tema, su opinión. porque pensaban de que el acuerdo que se había logrado los iba a tapar él asumía toda la culpa y no pasaba nada pero como Saka se les adelantó y dice usted, 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 usted y también arena entonces ahorita hay que correr a lavarse la cara ¿de acuerdo? y hacen esa perdón por la palabra hacen esa payasada de irse auto ¿cómo se llama? a pedir que se les que se les investigue a ellos mismos pero pero en la figura de que no miren aquel Coena era eran personas individuales no respondían por el partido respondían por ellos mismos penalmente no, no, no dan a entender vaya es como que tú y yo somos miembros de un organismo hacemos nuestras cosas nosotros representamos a ese organismo una vez electo no me represento yo, represento al organismo ¿de acuerdo? todo lo que yo haga en nombre de ese organismo es el organismo el que está vinculado ¿de acuerdo? entonces es el organismo el que tiene que responder también entonces ellos están diciendo no, no, no los elegimos pero no los elegimos para que respondieran por arena sino solo por el cargo que tenían y como en el cargo que tenían hicieron esto entonces son ellos los que pagan y arena se limpia la mano no, es posible eso no puede ser te voy a poner un dato creo que ayer o antes de ayer Chusí expresidente del Banco Central dio un dato no dijo si la corrupción era como un método común en el partido arena esto que está saliendo sacando algo así está sacando saca era como un método común en todos los gobiernos anteriores entonces es una cultura dentro del partido arena que así se han recetado todo este tiempo y no lo digo yo lo dicho sí salió así en una esquinita del periodo ya no lo sacaron más pero salió diciendo eso el hombre también salvando no vaya a ser que me lleven a mí también entonces soltó la soltó la bomba entonces ha empezado a salir todo ¿qué te dice? que no es cierto que saca actuar independientemente que es lo como lo quieren plantear es posible que en la ambición se haya servido con la cuchara grande todo parece indicar que así es pero que le dio cucharaditas a los otros como era la costumbre sin duda alguna le dio cucharaditas quedó establecido la transferencia de fondos de casa presidencial hacia el partido arena yo quiero plantearle dos temas porque es un tema que ha preocupado él establece y que es la intervención de las tantas de la fiscalía en lo que usted mencionaba donde dice no miren no fueron 400 mil dólares como dicen fueron más de un millón de dólares en diferentes oportunidades que yo transferí pero también el fiscal general establece algo don Jorge que involucra al partido FMLN cuando dice también se le dio fondos bajo la auditoría que nosotros tenemos y datos de casa presidencial el señor Mauricio Funes al movimiento Unidad donde el señor Saca va por segunda vez como candidato es decir se involucran fondos de casa presidencial en dos administraciones diferentes su opinión bueno mire eso lo tiene que demostrar el fiscal en primer lugar porque hasta ahora son puras suposiciones de él donde están los indicios claros para que diga esto es así porque porque aquí está la prueba de acuerdo tienen indicios donde está la prueba que testigos criteriados otra vez testigos criteriados pero donde está la prueba solo por lo que declara él si al fiscal se le han caído los casos porque el testigo criteriado no tiene pruebas en la mano para decir mire vayan a ver tal cosa ahí está el rastro de lo que yo estoy diciendo por eso se le han caído muchos casos no solo de estos sino que de los de contra las maras porque no tienen solo lo oral y el juez les dice mire pero está bien eso pero y cómo se robustece esa prueba ese es el problema que tiene que lo pruebe hoy si eso es así bueno entonces es otra cosa más para pedirle para cómo se llama para juzgar a Funes pero hasta ahora y digo lo que ha dicho el fiscal encargado del caso Funes no tienen mayores pruebas contra él lo dijo el 14 de junio en una entrevista en una radio de Pencho y Aida si lo dijo que no tenía mayores pruebas y que Mauricio Funes tiene la razón en reclamar porque no tienen mayores cosas y ahora sale con esto o no se ponen de acuerdo entre ellos o hay algo que no que se están inventando otro de los datos que el fiscal reveló es que el señor Funes sigue recibiendo dinero por parte de un miembro no la institución un miembro de la ente castrense que le lleva dinero constantemente hacia Nicaragua su opinión que lo muestre hombre que digan quién es y si no dicen quién es vaya vaya a los registros del aeropuerto si ya tiene identificado quién es los movimientos migratorios fulano de tal salió tantas veces para Nicaragua ah bueno ya establece un indicio cierto verdad y hay que pedirle a Nicaragua que que diga mire efectivamente este señor llegó aquí pero y dónde está vuelvo a decir el señor fiscal nos ha acostumbrado a reality show a mucho que decir y poco que demostrar de los grandes casos que han salido en este país cuántos ha condenado ninguno hasta hoy consaca y todos los anteriores Flores se le cayó por esa por esa falta de él de no verificar la prueba que no estaba postillado ese documento él responde a una institución no responde a su cargo responde a una institución tenía que haber tenía que haber revisado el caso de Flores antes de presentarlo y decir hey miren aquí falta un apostillado mándenlo a postillar y por eso se cayó hoy Santa Pascua y ahí está más claro Jorge Velado aceptó que el Partido de Arena recibió los 10 millones en el cheque yo bien me acuerdo de ese cheque salió en la prensa decía páguese al señor Francisco Flores presidente de la República de El Salvador no decía Francisco páguese a Francisco Paco Flores no decía nada de eso decía al señor presidente de la República de El Salvador la cantidad de 10 millones de dólares ahí estaba el cheque ese fue el que no apostillaron de acuerdo entonces esos fondos no venían para el Partido de Arena como han querido decir que era una contribución a la campaña del entonces candidato Rosaca sino que iban porque le ponen el cargo iba para el país y ellos desviaron esos fondos y que ha hecho el señor fiscal con eso otro de los temas don Jorge es que iban a desfilar más de 500 testigos funcionarios del señor Saca que iban a determinar que en efecto habían recibido sobresueldo hoy ya no sucederá eso sin embargo el señor Saca fue tajante en decir todos mis funcionarios en mi gobierno recibían un sobresueldo como ve este tema porque ciertamente es algo que ha indignado a la población salvadoreña y que el listado ya lo sabemos pero ya no hay vuelta atrás cuando el señor Saca ha categóricamente establecido que todos recibían sobresueldo correcto entonces como quedan aquellos que hoy en las entrevistas se portan muy dignos exigiéndole a este gobierno una serie de requisitos cuando ellos no los cumplen voy a mostrar un caso el del presidente de la ANEP él siempre ha salido muy digno reclamando es más él pidió que le mostraran la firma original se la mostraron la firma original y ya no dijo más nada y no ha vuelto a decir nada ahorita y siempre que lo entrevistan él se pone moralmente arriba de todos que va a decir ahora y así tienen todos y mira y no solo fueron funcionarios del gobierno también le dio a otra gente ahí aparece Roberto Rubio en uno de los tantos firmados que le dio no sé cuatro mil o cinco mil dólares ¿cómo es eso? o sea no solamente abarca el gobierno sino que abarca otras otras esferas tienen que responder todos ok ya no van a estar como testigos va está bien por el acuerdo que tienen va sí pero están en la obligación moral de responder porque esos son fondos públicos que vienen de los impuestos de todos nosotros tienen que responder salir a enfrentar y decir sí yo lo hice sí yo lo recibí y estoy dispuesto a recibir lo que me toca el expresidente del COENA Jorge Velado recomendó en una entrevista lo hizo abiertamente pero particularmente a Rodrigo Ávila y a Margarita Escobar que fueran a presentar una nueva declaración de renta donde estipulaban precisamente los sobresueldos y que pagaran lo que tenían que pagar de impuestos su opinión no mira eso es una burla eso es como que si te maté pero fíjate que voy a ir a tu funeral y ahí me dijiste voy a llevar una corona de flores para disculparme sí pero ya te maté no eso no es posible cometieron no creo que ellos no supieran que estaban recibiendo un dinero que no era lícito no creo que lo ignoraran no creo que pensaran ah no es que él se lo sacaba de la bolsa de su bolsa y de él lo ponía no creo que no supieran de dónde venía si firmaban los cheques y ahí dice de dónde viene firmaban los recibos perdón y ahí dice de dónde viene pero se quedaron callados venir ahora a pagar la multa y y y los impuestos que les corresponden está bien pero no los no les quita la culpa moral de haber participado en un ilícito porque ese es un ilícito entonces lo otro es pero qué qué esperar más de Jorge Velado si siempre se siempre se la llevó así él nunca profundizó siempre se iba por arribita de las cosas entonces es una sinvergüenzada antes de irme a una pausa debo de preguntarle porque le dije que iba a homologar cómo se debería entender entonces cuando el ex fiscal hoy en el sector 9 de Marión manifestó puntualmente mire en probidad bajo juramento a mí el señor Mauricio Funes la administración del frente me pasaba dinero no con un sobresueldo porque ciertamente eso no fue sobresueldo eso lo dijo para justificar en probidad y de ahí viene una investigación pero también en ese mismo programa radial de Penchu Aida usted recordará que la doctora María Isabel Rodríguez ex ministra de salud dijo nosotros era normal en el gobierno de Funes tuvimos sobresueldos también su opinión bueno mira que lo dijo la doctora ok alguna explicación tendrá que tener que lo hagan en el juicio que salga si eso sucedió pues bueno que procedan según la ley de acuerdo no vamos a pedirle a unos sí a otros no está bien que procedan según la ley pero muestrelo bien fue efectivamente declarado como tal y ellos pagaron sus impuestos es otra cosa porque tú sabes cuánto es el salario de ellos es bien poco para la función que tienen pero eso no es excusa para que se los paguen por otro lado estoy de acuerdo en eso de acuerdo pero demuéstralo señor fiscal ponga las pruebas sobre la mesa y proceda según la ley otra cosa no hay listo voy a pausa señores esto es al punto con Sergio Méndez volvemos cualquier momento es perfecto para dejarse llevar por una rica tentación nieves puede venir en muchísimos sabores banana hawaiana tan natural como la fruta banana split increíbles mezclas cake helado cappuccino hay una gran variedad de especialidades sundays puedes escoger la que más te guste y disfruta una tentación bien helada Boston premium ice cream presidente de la república ordena a los diputados protestas en el centro capitalino caosánica sospechas de corrupción implican a alto funcionario de san salvaje llegó el periódico digital que no se calla diario uno punto com que no se calla Mr. Donnie, la gran variedad. Estamos de regreso, mil gracias, El Salvador, y precisamente antes de cambiar de tema a la elección de magistrados, una noticia en desarrollo, y es que la alcaldesa de Antiguo Cuscatlán, Doña Milagro Navas, dice, a mí nunca me han dado dinero proveniente de casa presidencial. Lo que debe hacer el expresidente Saca es señalar quiénes recibieron dinero y estos que justifiquen, dice Milagro Navas, alcaldesa de Antiguo Cuscatlán, bajo señalamientos que hicieron sobre el tema de sobresueldos. Voy a cambiar de tema, don Jorge, si no tiene nada que comentar porque hemos hablado de esta situación. Una pregunta, ella apareció en el listado, no me recuerdo bien, sí, porque a santo de qué viene el salto, por qué da esa declaración, si ella no está implicada, por qué, es la primera sospecha que uno dice, si nadie la nombró, yo no me recuerdo honestamente si ella apareció, pero si nadie la nombró, por qué sale. Dos, ella no era funcionaria del gobierno de Antonio Saca, era alcaldesa, otra cosa bien distinta, llama la atención al rato y no sabemos y si aparece, pero bueno, tendrá que verse en estos días. Quizás hay alguna vinculación porque fue parte en su momento del directorio del Consejo Nacional del COENA, de ARENA, esperemos saber entonces, por supuesto, cambio de tema. Don Jorge, elección o no elección, hasta este momento vamos a cumplir un mes de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Se ha planteado que el impase prácticamente ha sido en su momento el jefe de Providad, ahora ya descartado, pero adicionalmente surge la procuradora general de República, doña Sonia Madrid, que me merece mi respeto, pero ha sido el impase, por cuanto hay una vinculación supuestamente hacia el partido Gana. Gana, en este entonces, quien la estaba apoyando, entiendo, era el FMLN y Gana, ¿cuál ha sido el impase? ¿Por qué no poder salir adelante con esta elección de una vez por todas? Por favor. Bueno, mira, hay que aclarar un par de cosas. Uno, no solo estamos el FMLN y Gana apoyándola, sino que está también el PCN, está también el PDC, aunque el PDC tiene una variante en cuanto a la ubicación de ella, también aparece el nombre de ella en estos listados. Para la sala de lo civil sería la variante, ¿no? Es lo que está proponiendo el PDC. ¿Cuál es el problema? Mira, aquí el problema fundamental es con ARENA. ARENA tiene dos propuestas para conformar, de los cinco ellos tienen dos propuestas, y ellos quieren que esas dos propuestas entren en la sala de lo constitucional. Y nosotros les decimos, miren, no, ¿por qué no? No porque vengan, digamoslo así, de ARENA específicamente, sino porque ellos representan una corriente de pensamiento ligada a fuertes intereses jurídicos, de grandes bufetes jurídicos de este país. Y nosotros pensamos que no es conveniente, porque entonces la sala se volvería como una oficina, una oficina jurídica de estos bufetes. Y lo que planteamos es, bueno, miren, al principio decíamos, uno de ellos no, pero dijimos después, vaya, pues que entre. Pero uno se va a la sala de lo civil, o mejor dicho, a corte plena, que ellos decidan dónde lo ponen, ¿de acuerdo? Porque así es la variante, nosotros, la asamblea solo designa a los de la sala de lo constitucional, los otros los designa a corte plena. Entonces, uno de ellos que pase a corte plena y el otro se queda en la sala de lo constitucional. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de Aldo Cader y de Ivette Cardona. Ahora, nosotros le dijimos ya a Arena, miren, cualquiera de los dos aceptamos, pero solo uno. El otro u otra que vaya a la sala de, a la corte plena y que ellos decidan. Pero ahí es donde está el entrampamiento, porque Arena pide que nosotros seamos flexibles, ya flexibilizamos. Antes no, decíamos no, ¿verdad? Pero decimos, bueno, sí, pero con esta condición. Pero ellos dicen, flexibilizamos, acepten lo que yo digo. Esa no es flexibilidad. ¿De acuerdo? Flexibilidad en este tipo de entendimiento es que los dos cedemos para conformar un buen resultado. Nosotros como FMLN decimos, miren, cumplamos una de las condiciones que está en la Constitución en cuanto a la conformación total de la sala de lo constitucional. No me recuerdo bien si es el 176 de la Constitución. Por ahí anda, arriba del 170, por ahí el 178, entre esos creo que anda. ¿Sobre los requisitos para elección? No, sobre los requisitos de la conformación de toda la sala. Cuando define toda la sala, dice al final, y deberá garantizarse que haya la representación más grande de las diversas corrientes del pensamiento jurídico en El Salvador. ¿De acuerdo? Entonces nosotros decimos, eso hay que garantizar. Que no haya preeminencia de ninguna, de una corriente jurídica, sino que esté en toda. Y como nosotros, ya hay una propuesta que hemos aceptado tres grupos. Donde está Aldo Cader, está Carlos Sánchez, está Carlos Sergio Avilés, está la doctora... ¿Y Ben Gardoso? No, no, no. Está, perdón, la licenciada de Madrid, está ella, y está el quinto... No, están ellos cuatro para la sala de lo constitucional. Y el quinto, sí, sería Ivette Cardona, ¿verdad? ¿Para la sala de lo civil? Sí, yo le digo corte plena porque ellos son los que decían, ¿verdad? Así está más o menos, como nosotros le hemos... Y ya dijimos, tres grupos, esto aceptamos. En ese orden y con esa designación. ¿Por qué no ceder cuando ARENA los ha señalado a ustedes que han venido a esta misma tribuna de entrevista, don Jorge, y dicen, mire, ¿cuál es el problema con la procuradora? ¿Por qué la procuradora no? ¿Por qué no escoger a otra persona viendo tanta gente probó? ¿Por qué, don Jorge? Porque, mira, nosotros creemos que la procuradora, además de que es una de las que salió mejor evaluada, ¿de acuerdo? Cada quien tiene su baremo. Nosotros, hoy en la mañana, estuve en otra participación con el diputado independiente, ¿verdad? Y él dice, es que a mí no me aparecen los primeros, me aparece casi en la mitad para abajo. Sí, pero ese es el baremo que él tiene. Y métodos de calificación hay distintos y diversos. Por ejemplo, y perdón por esta acotación, yo recibí una propuesta de la... Espérame, ¿cómo es que se llama esta ONG? En la cual ellos, a todos les dan una puntuación al currículum, a la experiencia, a esto, y las entrevistas les da 6 puntos. Del 100% les da 6 puntos. Y uno dice, hombre, nos tiramos más de una hora entrevistando a un montón de gente para solo darle 6 puntos, y al resto sí le dan... Y al resto de... ¿Cómo se llama? Mayor valoración a otro punto. Mayor valoración a... Uno dice, bueno, nos exigían que fuera pública la entrevista, se hizo pública, y después solo le dan el 6%. Nosotros no estamos de acuerdo con ese método. Nosotros ponderamos más integralmente todo. Quiero hacerle varias preguntas, don Jorge, porque aritméticamente el Frente podría unirse a Gana y no necesariamente con Arena y no tomarlo en cuenta, o viceversa, Arena, con otros institutos políticos para elegir magistrado. ¿Han valorado ustedes esa posibilidad? Es que sin Gana y sin el FMLN no hay elección. Pero ustedes y el FMLN han valorado hablar, elegir sin Arena. No se puede porque son 56 votos. Tiene que participar Arena. Arena tiene 37. Ahora, eso es lo que ha señalado Arena. Sin embargo, Arena lo que dice es, nosotros queremos llevar a todos los institutos políticos, incluyendo el Frente, aunque no lo tendríamos nosotros que hacer. No, y tienen razón. Pero resulta ser que Gana está en la misma posición que nosotros, ¿de acuerdo? Que la procuradora debería de estar ahí. Y no es porque sea la procuradora, sino por la responsabilidad que ella ha asumido. La Procuraduría General ya no es la Procuraduría de pobres, de antes. Es la Procuraduría General de la República, hoy ve derechos humanos, ve derechos laborales, ve familia, civil, ve delitos, ve de todo. ¿Qué es eso? Una constitucional. O sea, ve todo el ámbito constitucional. ¿Por qué no puede ir ahí? Solo porque ha estado como procuradora, y entonces yo le pongo el sello. Usted solo puede estar en esta área. Si llegamos nosotros al mes de diciembre, o al mes de febrero, o después de esta, de las elecciones presidenciales, no se podría estar en la disposición, ya sea ella misma, a petición de parte, o a solicitud de partes, o a título personal, si ella es el impedimento, no ella dar un paso atrás, con el único objetivo de que esto avance. Es que el impedimento lo han puesto a ella, pero nosotros decimos no es ella, es el otro que yo te decía. Es el tema de que debe haber la mayor representatividad de pensamiento jurídico en la sala. De acuerdo, pero podría haber otra persona que represente el mismo pensamiento jurídico que la procuradora, y no necesariamente va la procuradora. ¿Por qué no sustituirla? Ella me merece todo mi respeto, yo lo he dicho y la conozco. Sin embargo, si ella es el entrampamiento, ¿por qué no seguir adelante en esa dinámica? Bueno, mira, podría darse más adelante, pero hoy por hoy no sale. Pero además, espérate, en el último cuadro que hicimos de posibles votos, resulta ser que ella tiene, a ver, 83 votos. Es una de las más votadas. O sea, concordando ahí, sale ella con 83 votos, porque Arena ya la tiene en su listado. ¿De acuerdo? El otro que ellos quieren poner, que es Aldo Cader, aparece con 74. Entonces, si me voy por esos, ¿por qué voy a quitar una de 83 y ponerla abajo de uno de 74? Si yo pienso así simplemente. ¿De acuerdo? ¿Por qué no mejor hacemos lo que ya nos tira la tabla? Los primeros cuatro, arriba de 80, que están bien definidos, van a la sala de lo constitucional, y el que aparece abajo de 80 con 74, va a la corte plena. Ahora, algo que es importante, esta elección, don Jorge, reviste una importancia, no por el piso que dejó esta sala, para bien o para mal, porque eran resoluciones y había posiciones encontradas. Muchos apuntalan que esta sala es tan importante, porque, de ganar las elecciones ustedes, indistintamente la independencia, una sala que no sea manejada por arena, porque el mismo presidente Elías Antonio Saca ha dicho, nosotros instruimos a las diferentes instituciones, para que no nos presentaran ningún tipo de problema, en el tema de manejo de fondos, pero es del dominio público, que él manejaba los otros órganos del Estado, la Corte Suprema de Justicia, las resoluciones se daban en Casa Presidencial, etc. Esa es la importancia tal, de cara a los próximos comicios electorales. Pero también porque esta sala va a estar en dos, mejor dicho, en dos elecciones, una presidencia y media, digamos, tres de diputados, son nueve años, tres de fiscal, y de todos los otros que hay que elegir, entonces, tiene que haber, no solo garantizar para las elecciones, cuando ganemos nosotros, ¿de acuerdo? Que no vayan a haber ahí, intenciones de hacer ningún malabarismo, con la sala de lo constitucional, sino que también tiene que darle estabilidad, a todo el régimen de derecho, del país, durante nueve años, que todo lo que vamos a transitar, tenemos una democracia débil, dicen muchos, sí, pero es una democracia mejor que la que teníamos hace 30, 40 años, más participativa. ¿Antes del conflicto armado, don Jorge? Sí, antes del conflicto armado, y después de los acuerdos, desde los acuerdos de paz para atrás, tenemos un mejor, un mejor sistema democrático hoy, ¿de acuerdo? No se persigue a nadie por sus opiniones, cualquier opinión se da en las redes sociales, o públicamente, y a nadie se va a sacar del pelo en la noche, no existe represión por parte del Estado, tampoco, no, ¿cómo se llama? No, no existe, ¿cómo decir? Por motivos de sexo, o de preferencias sexuales, discriminación, se trata de que eso no, 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 ¿cómo decir? No sé, no vivamos en un estado de excepción, como se vivía antes, ¿de acuerdo? Sino que vivimos algo, que nos permite participar a todos, antes la participación pública que hay hoy, ni en sueño, era, o pensás como yo, o son mi enemigo, aunque fueran críticas sanas, no se permitía, hoy se permite todo, a nadie se, a nadie se le saca del pelo, como digo, podrá ser imperfecta todavía, pero es mil veces mejor que lo que teníamos antes, entonces, eso es lo que nosotros estamos interesados, en que se siga creciendo, se siga desarrollando, y que la población pueda seguir, este, siendo atendida, y tomar sus decisiones, según convenga. Ok, voy a otra pausa, aguántame un ratito, esto es Al Punto con Sergio Méndez, volvemos. Presidente de la República, ordena a los diputados, protestas en el Centro Capitalino Causánica, sospechas de corrupción, implican a alto funcionario de San Salvador, llegó el periódico digital, que no se calla, diario1.com Mister Kirikikiki, Mister Desayunos, para iniciar mejor, todas tus mañanas, cuando sale el sol, Mister Donut, ya me espera con su variedad, a mi corazón contenta, Mister Kirikikiki, Mister Desayunos, Mister Donut, la gran variedad. Estamos de regreso, amigos televidentes, muchísimas gracias, por su preferencia, Don Jorge Shafik Handal, hablemos de cara a los comicios electorales del próximo año, hagamos quizás un análisis, y yo quiero partir primero, bajo la fórmula presidencial, ya de Hugo Martínez, que me ha acompañado en esta tribuna de entrevista, con Ecarina Sosa. Le alcanza al FMLN, y le hago esta pregunta puntualmente, Don Jorge, ¿por qué? Primero, las elecciones de alcaldes y diputados, son dos cosas muy diferentes, y me estoy refiriendo yo, a lo que sucede el 4 de marzo, particularmente, donde el pueblo salvadoreño les otorga 22 escaños al interior de las, 23 escaños al interior de la asamblea, cierta, legislativa. Le alcanza al FMLN esta fórmula, están abiertos alianzas en segunda vuelta, y le planteo yo esta, de cara a los análisis de cada uno, de las opciones que el pueblo salvadoreño, tiene para poder elegir quién será, en un quinquenio, nuevamente, el próximo presidente de El Salvador. Su opinión. Mira, nosotros ya demostramos, en la elección pasada, justamente, en la última elección presidencial, ya demostramos que, en realidad, lo que nos alcanza, o no alcanza, para ganar, es la decisión de trabajar, del partido, para convencer, a la gente, de que, no solo tenemos, una buena, una buena fórmula, sino un buen plan de gobierno, que es lo más fundamental. Cuando nosotros empezamos, la campaña anterior, estábamos 30 o 35 puntos abajo, del entonces, candidato preferido, que era, Norman Quijano, y la primera vuelta, ganamos casi, mejor dicho, por 10 puntos, por décimas, no alcanzamos, a ganar, de acuerdo, en aquella ocasión, y mira, y esa es la que más vale, estoy poniendo aquella ocasión, la primera vuelta, fue la que más vale, porque cada quien, iba con lo que era, cada quien, gana iba como gana, arena como arena, el FMLN como el FMLN, nosotros, de menos 30 puntos, pasamos a 10 puntos arriba, en base a trabajo, en base a visita, de terreno, de terreno, en base a visita, del profesor, Salvador Sánchez Serrín, cuando él era candidato, de acuerdo, la segunda vuelta, es lógico lo que sucedió, derecha se va con derecha, verdad, y aún así, arrastramos, 190 mil votos más, para nuestro lado, o sea, si se puede, todo determina, el, tener no solo una fórmula correcta, sino un plan correcto, y un trabajo correcto, de acercamiento, a la población, nosotros, en eso estamos enfocados ahorita, en el acercamiento real, a la población, no solo para discutir el plan, sino para aclarar muchas de las cosas, que están sucediendo, y cuál es la visión que tenemos, para el próximo quinquenio, para darle seguridad, a la gente, de que tenemos, no solamente, un plan de gobierno, bueno, sino una opción real, y viable, y que somos hasta ahora, el único partido, que tiene una opción viable, para desarrollar la economía, de este país. Ahora, don Jorge, de qué manera, puede impactar, en el conglomerado electoral, a los dos partidos políticos, mayoritarios, Arena, FMLN, las dos extremas, el que por un lado, el partido Arena, tenga, al segundo presidente, sentado en el banquillo, de los acusados, ambos, que han declarado, la intimidad del proceso, y cómo se han, verificado, estas elecciones, pero tenemos nosotros, también en el FMLN, al señor, Mauricio Funes, como el primer presidente, condenado, civilmente, por enriquecimiento ilícito, a varios de los subfuncionarios, hoy por hoy, con orden de detención, huyendo, de hecho, se está realizando, ya en la etapa de instrucción, en el juzgado quinto, de la jurisdicción de San Salvador, cómo esto se puede dar, cuando estamos hablando, de un caso, destape a la corrupción, y el otro, saqueo público, esto dentro del conglomerado electoral, al momento de elegir, a su próximo presidente. Bueno, mira, todo va a depender, como te voy a decir, de las pruebas que se tengan, para el famoso saqueo público, y en realidad, si eso ocurrió así, o no ocurrió así, todavía hay que aclararlo, ¿de acuerdo? Dos, el tema de, si eso fue, una acción premeditada, por parte del partido, como lo es el caso de Arena, o fue una iniciativa, de una, de, ¿cómo se llama?, de funcionarios, de aquel gobierno, todas esas son cosas, que hay que delucidar, muy claramente, ¿de acuerdo? Porque vaya, la relación nuestra, con Mauricio, todos saben que fue tormentosa, eso no es, él mismo, incluso se encargó, de hacerlo notar, eso, se manejaba en los medios, para arriba y para abajo, que si eso no era, como se llama, no nos iba a afectar, incluso para las elecciones, futuras, vamos a ver, todavía hay mucho que decir ahí, vamos a esperar, a ver con qué salen, de aquí a las elecciones, sobre todo el fiscal, que me imagino, lo va a intentar sacar, ese, ese, ese caso, ya cerquita de las elecciones. De hecho, muchas personas, bueno, el doctor Fabio Castillo, estuvo conmigo la semana pasada, y él, ha recomendado muchas veces, en que el frente, se desligue completamente, del señor Funes, que ya no lo defienda, que no salga al margen, diciendo que él está, asesorando o no, pero adicionalmente, muchas de las personas, que a mí se me acercan, no se explican, don Jorge, por qué, pues recomienda, Daniel Ortega, que lo reciba, pero por qué no se desliga, cuando él, realmente trató, muy mal, a gente, como el mismo presidente, de la república, Salvador Sánchez Serén, y otros miembros, del partido FMLN, por qué no se desligan, de una vez por todas, de él. Va, mira, nosotros, hicimos aquella acción, con Mauricio, por una cuestión, de humanidad, porque para nosotros, en el FMLN, el tema, de las relaciones humanas, y de la humanidad, y de los derechos humanos, tiene un gran valor. nosotros apreciamos, en aquel momento, tú te acuerdas, fue el primer caso, con el que el actual, fiscal, se inauguró, y, y qué hizo con Mauricio, que no ha hecho con ninguno de estos, le sacó los juguetes del niño, le sacó los puros que, que fumaba, le sacó, el guaro que se tomaba, los zapatos que se tomaba, los pericos que tenía, las armas que tenía, todo, 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 mira, yo en broma digo, bueno, no sacó la ropa interior, de la esposa, porque no se la encontraron, si no lo hubieran sacado, para decir, cuesta tanto, la ropa interior, de la señora, fue una cuestión, de denigrarlo totalmente, no de acusarlo, de un delito, sino de denigrarlo, y desaparecerlo, entonces uno dice, bueno, si vamos a hacer justicia, y tú lo sabes, en primer lugar, no voy a aparecer, aquello de primero, sos culpable, y a ver si demostras, que sos inocente, si acaso se puede, acúselo, pruébele que es culpable, y condénelo, nosotros lo hemos dicho, si él sale culpable de eso, que la ley proceda como debe proceder, punto, no vamos nosotros, a estar, como se llama, rezongando de ese caso, lo hemos dicho abiertamente, ¿tendría la gallardía, el partido de FMLN, para solicitarle, de la misma forma, a Daniel Ortega, que le diera el respaldo, de la misma forma, en que ya no lo hiciera, para entregarlo a la justicia? Bueno, mira, eso es una cosa, que hay que evaluar, de acuerdo, y lo digo así abiertamente, y aquí hay que evaluar, ¿por qué? Mientras se le den la garantía, de que se le va a tratar, como inocente, hasta que se pruebe lo contrario, está bien, ¿de acuerdo? Pero eso todavía, depende del fiscal, que dé esa garantía, y hasta ahora, la intención que tiene este fiscal, no es esa, y así ha tratado a todo el mundo, primero te meto preso, y te arruino, y después vamos a ver qué pasa, mira, perdón, te voy a poner un caso específico, lo que es, y no lo hizo el fiscal, pero cómo lo tratan, a uno, mira, el caso, de uno de los aspirantes, a magistrado, que casi fue, creo que fue el último, que entrevistamos, el licenciado, bueno, no me acuerdo, tengo el nombre, y se me va, que dijeron, que él había dicho, que era doctor, en la constitución, verdad, porque había ido a, a España, y él lo presentó, en su atestado, sí, pero al parecer, él nunca dijo, que era doctor, que ya estaba graduado, sino que como eso, como que, hubo un error técnico, en la presentación, lo sacaron, en la, casi dos páginas, en los diarios, denunciándolo, prácticamente, como un impostor, él llegó, a su entrevista, y llevaba, los títulos, en la mano, llevaba, los procesos, que estaba siguiendo, en la mano, para, para, para su, tesis de graduación, nadie se le acercó, a decirle, a ver, enséñeme, a ver si es cierto, lo que usted dice, el día de la entrevista, el día de la entrevista, nadie se le acercó, usted si lo hizo, diputado, si yo le pregunté, porque él lo dijo, aquí los tengo, déjeme comentarle, diputado, que nosotros tuvimos, el gusto de conversar, con el doctor, Eric Zelaya, acá, ciertamente, él, mandó comunicados, a estos medios, de comunicación, no lo recibieron, no le quisieron, hacer una publicación, lo cual es lamentable, y le comento, él es una persona, que tiene maestría, tiene especialización, y doctorado, el tema es que, el procedimiento, en la universidad, Castillo de la Mancha, lo que deviene, es, que se lleva un proceso, allá en Europa, para que a él, se le pueda determinar, ese grado, que ya no depende de él, lo que pasa, es que ciertamente, fueron viscerales, en su momento, lo que hicieron, y solo una persona, con una medianía, de conocimiento, se podría dar, cuenta, de que en efecto, él está en un procedimiento, y él esbozó eso, de hecho, yo le di seguimiento, a muchas entrevistas, que fueron televisadas, fueron públicas, en el canal, de la asamblea legislativa, y él explicó, de entrada, precisamente, ese concepto, que usted está diciendo, y él manifestó, que una de las personas, acá lo dijo, y está grabado, que se había mostrado, deferente, había sido, precisamente, su persona, y el diputado independiente, para conocer, un poco más, sobre ese tema, y mira, mira dónde está, yo no sé dónde está, él profesionalmente, ahora, pero seguro, que ese fue un golpe, tremendo, para, para el desarrollo, profesional de él, para sus clientes, cómo lo van a tener, nadie le ha pedido disculpas, se acabaron al hombre, como mínimo, lo que tenían que haber hecho, era eso, mínimo, cómo crees, que van a traer al otro, y lo van a hacer también, entonces, eso es lo que, lo que aquí preocupa, pero si el hombre es culpable, bueno que sea culpable, y que es la ley padre, ahí nosotros, no tenemos, problema en eso, voy a otra pausa, aguantame un ratito, regreso, esto es Al Punto, con Sergio Méndez, pausa, volvemos. El presidente de la república, ordena a los diputados, que se... Protestas en el centro capitalino, Causánica. Sospechas de corrupción, implican a alto funcionario, desansalvado. Llegó el periódico digital, que no se calla. AlDiarioUno.com 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 Mister Kirikikiki Mister Desayunos Iki-ri-ki-ki-ki-ki Para iniciar mejor todas tus mañanas Cuando sale el sol, Mister Donuts, ya me espera con su variedad, a mi corazón contenta Mister Kirikikiki Mister Desayunos Iki-ri-ki-ki-ki-ki Mister Donut La Gran Variedad La Gran Variedad Una de ellas es sobre el caso Alba Petróleo, que en determinado momento ha esbozado tener pérdidas, pero diametralmente opuestos, sus activos han crecido y han nuevamente señalado eso. Su opinión sobre ese tema, por favor. Mira, yo lo leí en el mundo hace como tres días. Y ahí mismo sale la opinión de un, entiendo que de alguien que maneja ese tipo de transacciones, dice que eso es, no es ningún delito, no es ninguna cosa anormal que eso suceda, que haya, ¿cómo se llama? Que no haya, que declare pérdidas, pero tiene aumento de, porque a lo mejor esas son inversiones que hizo ahí, ¿de acuerdo? Así que ahí quedó. Ya no he visto que hayan, ¿cómo decir? Que hayan dicho más sobre eso. Así que, hay que esperar también ahí que demuestren. Sí, porque mire, ¿cuál el ilícito hay? Lo que señala ahí es que no es compatible, que no hayan tenido ganancias, sino que pérdidas, pero los activos son los que usted compra. Entonces, ¿cómo lo compra si no hay ingresos? Sí, pero pasa una cosa, esas inversiones había que ver si las declararon mal, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque si tú compras algo, es con el dinero que ganaste. Entonces, es aumento de tu patrimonio, ¿verdad? Entonces, es legítimo, es correcto, ahí no hay nada. Voy con otro tema, rápido. Nueva ley de defensa de Estados Unidos exige lista de corruptos de El Salvador, Guatemala, y ya fue firmada por el presidente Donald Trump, y en esta lista se menciona la ley presidente Mauricio Funes, José Luis Merino y el empresario Enrique Raiz. ¿Su opinión? Bueno, mira, pero también así mencionaban a Chepe Diablo y después lo sacaron. O sea, ¿qué fiabilidad tengo ya con ese antecedente? Te meto porque me conviene y después, ah, me equivoqué, aquí vas para afuera. Entonces, además, ¿qué potestad tiene Estados Unidos para elegirse en el árbitro mundial y decir, este es corrupto, aquel no, aquel sí, y aquel te juzgo? ¿Por qué nos va a venir él a juzgar a nosotros? Que tiene sospecha, bueno que lo diga, pero no puede ser que ellos firmen una ley la cual te la van a aplicar a alguien que no es estadounidense. Eso no es posible. Y la última pregunta, ¿se prevé alguna alianza en segunda vuelta con el señor Nayib Bukele Gana? Mira, en política todo puede ser posible. Todo va a depender de cómo se vayan de aquí en adelante las cosas. Te voy a decir algo, mira, a mí siempre me preguntan, esas preguntas siempre me las hacen y ustedes consideran, mire, les digo, partamos así, creo que el 4 de octubre arrancamos la campaña. Se puede decir en base a las encuestas o en base a tal y tal cosa, así arrancan. Y ahí vamos a ver cómo terminamos. Nosotros estamos apostando a ganar en primera vuelta. El que no apueste a ganar en primera vuelta, sino en segunda, está pensando mal. Porque tu esfuerzo, mayor esfuerzo, lo debes de hacer para la primera vuelta. ¿Se puede ganar el 50 más 1 con tres actores de este calibre? Mira, sí, porque el impacto que está teniendo esto, por ejemplo, es que va a restar mucho de la fuerza de Arena. Arena se desliga y dice que ellos ya lo habían expulsado al señor Saka. Pero fue en la administración de ellos que sucedió. ¿Cuándo perdieron las elecciones? No, pero todo lo que había ocurrido de la malversación de fondos ocurrió en la administración del presidente Saka cuando Saka era presidente de arena. Eso no se lo pueden quitar, pero después lo expulsamos. Vaya, pero no lo expulsaron por el tema del dinero, lo expulsaron por el tema de que le echaron la culpa de que por él perdieron y que él había favorecido el surgimiento de ganas. Por eso lo echaron, no lo echaron por otra cosa. Pese a ese caso, pese a lo que el fiscal general de la república ha hecho, ¿ustedes darían un voto para la reelección de Douglas Meléndez? No, yo ya lo dije el primer día que viene después de las vacaciones me preguntaron y usted le diría no. ¿Su posición la acompaña la fracción de la FMLN? Yo creo que sí. ¿O es a título personal? Ahorita es a título personal, pero creo que todos estamos en la misma línea. No lo hemos hablado ese tema. Nosotros no... Cuando venga la elección que va a ser en enero, nosotros ya vamos a tener más afinado este punto. Pero hoy por hoy todo el ambiente que hay en la fracción y en el partido es que no vamos a apoyar a este hombre. Listo. Llego al final, ya no tengo más tiempo. Don Jorge Shafik Andal, diputado de la FMLN, debo de agradecerle a usted su tiempo destinado, no a mi persona, don Jorge, ni a este medio de comunicación, al pueblo salvadoreño que está pendiente de esta su entrevista. Muchísimas gracias. No, gracias a ti nuevamente, Sergio, y gracias a todos los televidentes por la oportunidad para que lo escuchen a uno y hagan sus propias conclusiones porque las buenas decisiones se toman con una buena información. Listo. El Salvador, llegamos al final. Soy Sergio Méndez, así están las cosas. Hoy por hoy en nuestro país le gustó la entrevista. Coméntele el resto del día. Será hasta una nueva oportunidad que tenga un día espectacular y una vez más que el Señor. Nos bendiga a todos. El Salvador, ¿Qué es lo que no? ¡Suscríbete!